En Uruapan, en Zamora y en Tarímbaro ocurrieron hechos de violencia. Todavía el día de antier, en Uruapan, en el río Santa Bárbara, encontraron un cuerpo. Según vecinos de la zona vieron este cuerpo que flotaba y al sacarlo, los agentes encontraron que tenía varios impactos de bala. En la información que da la voz de Michoacán, el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba impactos de proyectil de arma de fuego estaba mañatado y fue localizado en las aguas del río Santa Bárbara, al este de esa ciudad. De acuerdo con los datos obtenidos por la voz de Michoacán, habitantes de la zona vieron que en las cercanías de los puentes Cuates estaba un cuerpo que flotaba inerte, por lo cual solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia. Hace una semana, en ese mismo puente, en los puentes, encontraron también a una persona donde se suscitaron hechos de violencia. Al sitio llegaron, en una primera instancia, agentes de la policía de Michoacán y en esa acordonaron la zona y notificaron al personal de la Fiscalía Regional para las actuaciones correspondientes, además de elementos de los llamados bomberos voluntarios. Los rescatistas sacaron el cuerpo del caudal para que lo revisaran en el sitio, los llamados elementos especializados de la Fiscalía Regional, que posteriormente lo trasladaron al CEMEFO para realizar la autopsia que ordena la ley. La víctima se encuentra en calidad de desconocida, pero se detalló que vestía una sudadera a café y un pantalón negro de mezclilla. Se espera que en las próximas horas algún familiar acude a las instalaciones forenses para poder identificarlo. Nos vamos a Zamora. Y es que en menos de 12 horas atacaron la misma casa durante la madrugada de lunes. Sujetos armados arribaron a una vivienda en la colonia Revolución de esa ciudad y tras atacar la balazos les lanzaron por lo menos tres bombas Molotov. Por fortuna, el fuego fue controlado y no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, horas después, el mismo inmueble fue rafagueado de nueva cuenta. Primeramente, cerca de las 4 de la mañana, vecinos de la colonia, en mención, reportaron al número de emergencias 911 que en la avenida del Vergel, casi esquina con la avenida Ferrocarril, fíjense esa avenida Ferrocarril, ocurren bastantes hechos de violencia. No dudo que allí se encuentren ocultos algunos grupos narcoparamilitares. Podrían ser Viagras, Cartel de Jalisco. Tendría que checar con mayor profundidad y con investigación seria saber si allí se encuentra un grupo delictivo o algo tran contra esa zona. ¿En dónde? Bueno, pues habían escuchado detonaciones de arma de fuego y también referían a haber escuchado explosiones. Rápidamente se movilizaron, supuestamente, la policía municipal y la llamada Guardia Nacional, que por cierto ya no va a hacer las tareas de seguridad a partir ya de, pues bueno, ya de esta semana va a ser ahora el ejército y la marina. Ojo con ese detalle, aunque por ahí la Guardia Nacional podría seguir apareciendo, pero nada más para las cuestiones aduaneras y para otras instancias menores. Localizaron en el inmueble con impactos de bala en la fachada, así como rastros de tres bombas Molotov, sin que hubiera víctimas, por lo que acordonaron la zona. Al sitio llegaron los llamados bomberos municipales, quienes de inmediato controlaron el fuego y más tarde arribó el personal del USPEC, mismos que embalaron varios calibre 9 milímetros. Cabe señalar que ya cerca de las 10 de la mañana al mismo inmueble arribaron otra vez delincuentes y volvieron a realizar detonaciones de arma de fuego sin que se registraran personas afectadas, únicamente daños materiales. Fueron a la misma casa seis horas después, o sea, en menos de 12 horas el día de ayer lunes. Vaya situación. Zamora está prácticamente controlada por los criminales y la gente, pues miren, la verdad es que hay gente que no quiere decir nada. Pero hay otros bien cínicos que dicen, pues es que no pasa nada, pues es que sí, que sí va a ser. Es lamentable. Hay personas que sí se preocupan y me han agradecido de que yo dé información sobre Zamora. Pero lo que falta es que se organizen ahora cuando termine todo esto. Yo creo que lo que deberían de hacer ya es salir a las calles y decir ya basta y organizarse y a ver qué se puede hacer. Porque la verdad es una ciudad que ya ha tenido muchos, no voy a decir momentos, ha tenido por tiempos situaciones de desplazamiento forzado. Esa ciudad parece que va a quedar desierta en unos cuantos años, pero bueno. Vamos a pasar a la última nota. En Tarímbaro lo que pareciera que fuera un criminal, que obviamente sí, en la cuestión de el abuso hacia una menor, que pues obviamente debe ser también castigado fuerte a través de la ley, pues en Tarímbaro estuvieron a punto de linchar a una persona. Ojalá yo así lo hicieran contra los Viagras o contra el cartel de Jalisco. Hay que ser parejos. Estuvo bien en parte que hayan detenido, pero lo que iba a pasar era otra la situación. Aunque me gustaría que así fueran también parejos. Y no dudo que en Tarímbaro haya gente también ligada a grupos paramilitares que hayan creado esta situación. Nada más hasta ahí lo voy a dejar hasta que no investigue la Fiscalía General del Estado y confirme lo que yo estoy diciendo. Vecinos del fraccionamiento Hacienda del Sol, en los límites entre la ciudad de Morelia y Tarímbaro, detuvieron a un sujeto de aproximadamente 55 años. Esto en la esquina de las calles Hacienda del Águila y Avenida México. A decir de los vecinos ya habían notado un comportamiento sospechoso en este individuo hasta que se difundió que había abusado sexualmente de una menor de nueve años. Al abordar al hombre, el cual vestía un uniforme de seguridad privada, los vecinos comenzaron a golpearlo hasta despojarlo de su teléfono celular. Al registrar este móvil, los vecinos aseguraron haber encontrado evidencias de la agresión sexual contra la niña, así como fotografías de niños del vecindario. Además de eso, comenzaron a darse testimonios de que el hombre solía hacer tocamientos inapropiados a los menores de fraccionamiento. Fíjense nomás. De esa forma, los vecinos estuvieron golpeando e insultando al individuo durante un rato, pues algunos de los presentes se oponían a que se llamara a la policía ante el riesgo de que el sujeto saliera libre en poco tiempo. Ya para las 10.30 de la mañana de ayer, los presentes optaron por llamar a la policía ministerial, pero los agentes de la corporación no acudieron. Fíjense nomás. O sea, entonces, ¿para qué está? ¿De qué estaba hablando Silvano? De que, ay, si va a haber seguridad y que la policía estaba ahí y que la policía va a estar en los momentos más adecuados para que la gente pueda estar tranquila en sus casas y sigue protegiendo a criminales. Ahí se nota. Pero los agentes, bueno, ok, no aparecieron. Fue hasta pasado un rato que al lugar llegaron agentes de la llamada policía de Morelia y aunque muchos de los presentes se negaban a entregarlo para más bien hincharlo, la turba fue convencida de dejar el asunto en manos de las autoridades por lo que invitaron a los afectados a presentar evidencias que dijeron haber encontrado, así como interponer las respectivas denuncias, para que el acusado se ha encontrado culpable. Sean las mismas autoridades correspondientes las encargadas pues de hacer justicia, compas, conforme a derecho. Pero sí hay que presionar, hay que aprender a presionar, aprender a ser pacientes, pero no de esperar, de estar ahí en el juzgado o en el ministerio público para que haga las cosas correctamente. Si ustedes buscan lo fácil, entre comillas, los van a tachar de criminales y después cuando entre un grupo paramilitar no les van a hacer caso y les van a dejar morirse solos. Allá ustedes por eso, piénsenlo antes de hacer cualquier cosa. Según testimonio, los vecinos de Hacienda del Sol ya están cansados de la ola de inseguridad, pero a ver, ok, qué bueno, pero ellos saben quiénes son los viagras y saben quiénes son cartel de Jalisco. Pues entonces que empiecen ya. Si pudieron agarrar a este fulano, lo pueden hacer contra los demás. Pueden coordinarse, fíjense, esto es algo bien importante que hayan empezado ya a darse cuenta, pero lo tienen que hacer. O sea, si saben que ya las cosas en Tarímbaro, ¿cuántas veces no hemos dado nota de lo que está pasando? ¿Cuántas notas no hemos dicho, compas? A ver si alguien tiene memoria y me dice cuántas notas. En un mes de Tarímbaro. Yo lo calculo como cuatro. Y si no, es que más. Y durante la actual contingencia sanitaria, pues se ha desatado, además de externar su preocupación por las situaciones de violencia física, psicológica y sexual que los menores pudieran estar viviendo sin que sus padres se den cuenta. Ahí hay el problema. Por eso en Michoacán se tienen que organizar ya. O sea, en Tepalcatepec es otro asunto. Es otro asunto lo de las autodefensas. Esos son un disfraz. Pero las verdaderas autodefensas vienen de manadas desde el pueblo, no de grupos delictivos. Y no necesitan armas de alto poder. Utilicen el cerebro para diseñar estrategias. Estrategias que ni puede hacer la Secretaría de Seguridad. Había dicho que iba a hacer una transmisión, pero ahorita con las notas que ha estado pasando, ahorita también me falta lo de la ley Bonilla y varias cosas que hay que platicar, compas, porque también quiero dejar una nota pendiente que ahorita difundió la voz de Michoacán sobre los delitos que han ocurrido en ese estado, porque es necesario discutir. Y si la gente a la postre no quiere reaccionar, pues ya es bronca de ellos, ¿no? Nosotros vamos a dar nota. Pero sí me voy a poner bien enérgico. O sea, sí tienen que hacer las cosas. Si ustedes esperan a Dios o a un ex autodefensa que les venga a hacer las cosas, pues no. No, compas, eso no se hace. En fin, ahí les dejo la información. Cuídense de verdad y al pendiente de las notas. Saludos, compas.